Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Seguimos hablando sobre nutrición pediátrica con Melisa Gómez, NutriKids en Instagram y estamos hablando sobre cuando ya un niño puede comer como un adulto, que muchas veces hay cosas que no le gustan o no tiene hambre a la hora del desayuno o al mediodía, entonces podemos estar tentado a darle lo que sí quiera, a lo mejor un bollicao, un dono, etc. o a no darle de comer y que después se coma lo que tocase, es mejor que no coma o darle de comer mal. Esa es la pregunta a la que nos va a responder Melisa en esta parte del vídeo y aunque parece bastante obvio hay mucha gente que no lo tiene claro, así que dentro vídeo. Y precisamente relacionado con esto me gustaría que me hablases sobre la frecuencia con la que debería comer un niño porque estamos muy acostumbrados a desayunos, media mañana, comida, merienda y cena. ¿Es necesario seguir de verdad estos patrones? A ver, yo parto del punto de que yo lo ofrecería igual porque el estómago del niño y el del adulto es distinto, o sea nosotros podemos comer una cantidad mayor y que esa cantidad nos rinda para muchas más horas, no tenemos que estar comiendo cada 3-4 horas en verdad, porque pues incluso si tú escuchas a tu cuerpo muchas veces te vas a dar cuenta que ni siquiera tienes hambre en esas horas que estás comiendo, entonces que si en verdad lo dejas hasta cuando realmente tengas el instinto de realmente sentir hambre, capaz comes dos veces al día e igual estás bien. En un niño varía un poquito la cosa porque como el estómago no es tan grande, no lo voy a poder llenar tanto en ese momento y capaz voy a necesitar repartir las comidas en más frecuencia, pero con todo y eso también eso dependerá de la edad del niño y de más factores, pero también es muy variable, o sea sentar como que si tienen que ser 5 comidas o tienen que ser 3 comidas o tienen que ser un X número de comidas, es difícil de manera externa, yo lo que haría es ofrecer, pero es que hay que entender muchísimo que ofrecer no signifique que lo va a aceptar, o sea no signifique que va a comer, yo igual ofrecería por si acaso está jugando, está distraído, no se da cuenta y de repente le digo ¿quieres una fruta? Ah sí, pues sí, ah bueno genial, se la come, bien, no quiero, no tengo hambre, pues no pasa absolutamente nada, entonces yo igual soy partidaria de que cada vez que uno tenga en su rutina una comida planificada ofrecer, pero permitir que si quiere comer bien y si no quiere comer, pues no pasa nada, ¿qué pasa el niño solo come una vez al día? Vale, vamos a indagar a ver qué puede estar pasando, que lo hizo dos días porque tenía un resfriado, porque le estaban saliendo unos dientes y le duele la boca, o es normal, pero que lo está haciendo durante una semana, vale, vamos a ver qué está pasando, no sé si puede haber algo más, algo detrás de esto, la anemia por ejemplo que yo lo comentaba, en la infancia puede ser algo frecuente, más o menos un 10% de los niños puede padecer, y no es tampoco tan alto, pero sí que lo podemos ver pasar más que otras condiciones, y a veces cuando hay anemia hay inapetencia, o sea, no tienen casi nunca hambre, entonces bueno, buscar, tal vez puede ser algo así, lo veo pálido, lo veo decaído, veo algo más, pero no, el niño está brincando todo el día, tiene demasiada energía, solo hace media mañana una comida y luego merendó y no quiere cenar, ningún problema, o sea, es que eso no es un problema, entonces ahí es lo que te digo, la importancia de trabajar con las familias, con los padres, para quitarnos esas ideas que tenemos, de que no, 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 pero es que si no cena, ya no sé qué hacer, ya no sé qué ponerle para que cena, entonces ya sé cómo le gusta eso que tú estás diciendo, las salchichas, pues cuatro veces a la semana cenamos salchichas, y es como no, 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 o sea, ahí ya no va a estar comiendo las salchichas porque tenga hambre, porque igual tú te puedes comer cosas sin tener hambre, yo siempre pongo este ejemplo en consulta, siempre digo, yo te invito a mi casa, y tú acabaste de comer, has acabado de comer, y yo te digo, oye Carlos, que tengo toda la tarde haciendo unas masas de pizza, con unas pizzas que no sé qué, que no me la vas a dejar aquí sin probar, que al menos un trozo te vas a comer, y al final por el compromiso, por la situación, tú uno termina cediendo, y dices, bueno, bueno, va, me como un trozo, aunque no tengas hambre, o si te ponen lo que más te apetece del mundo delante, pues igual te lo comes igual sin hambre, entonces claro, esas cosas hay que tomarlas en cuenta y saber que ahí estaría comiendo sin hambre, y lo que tú decías, te tengo solo una hora para comer, y en esa hora le voy a dar lo que le gusta, pero es que nuestro objetivo no es que coma así o sí, nuestro objetivo es alimentarlo, nutrirlo bien para que crezca sano, y eso implica respetar apetito y saciedad cuando esté también presente, entonces es lo que te digo, o sea, fácilmente podrían comer cinco veces, como podrían comer cuatro, como podrían comer tres, es fácil que si van al colegio al menos coman tres, porque tienen como la presión de grupo, entonces tienen la media mañana, siempre todos están comiendo, entonces como que también capaz le apetezca comer o no, importante conversar con el centro escolar de que nunca obliguen ni presionen a comer, si quieren comer bien y si no también, porque muchas veces ellos lo hacen porque creen, que si no la familia les va a decir como, oye, pero es que cómo va a ser que no le insististe para que comience, que luego pasa toda la mañana aquí y no come, en fin, saber que estamos bien con eso, en la comida va a tener como el entorno comiendo y entonces eso puede estimular a que pruebe más cosas y a la hora de la salida lo mismo, entonces al menos esas tres comidas más fácilmente las van a hacer, pero a veces en el desayuno no tienen hambre, a veces en la cena no tienen hambre, porque ya me he estado merendando toda la tarde, es igual. Lo que hablábamos antes, a un perro le dejas ahí la comida y él come cuando quiere, pues el niño debería ser igual, que siga su instinto, entonces se dice siempre, hubo una frase que causó mucha polémica de que mejor que un niño no desayune a que desayune un colacao con galletas, ¿estás de acuerdo o no? Sí, eso creo que cuando lo habíamos hablado ya muchos dietistas y creo que Juan cuando lo dijo generó otra vez como un revuelo enorme y dice yo estoy completamente de acuerdo, hay que individualizar y contextualizar, entonces para la mayor parte de la población el mensaje va a ser si lo que vas a dar es solo darlo para que comas sí o sí, en plan hay una publicidad de unas galletas, no voy a decir la marca, pero la gente se puede acordar capaz si lo ha visto tanto como yo lo he visto, hay una publicidad de unas galletas que a mí cada vez que las escuchaba era como no puede ser, esta gente que decía siempre como con estas galletas desayunarán, seguro, seguro, y es como que estoy jugando a que ya me da igual si comen bien o no, lo importante es que coman y ya, es como segurísimo se las van a comer, porque igual entre que están tostadas, entre que tienen azúcar, entre que tal, no van a poder resistirse y se las van a comer, tengan hambre o no, entonces al final, por el camino que me va a llevar esto, que es el del sobrepeso y el de la obesidad, porque eso es a diario, estamos hablando de desayunos que hacen todos los días, básicamente, no estamos hablando de un día puntual, la gente no sabe porque a veces entonces caemos en el tema de que, tú lo debes ver también, igual que yo, un día las galletas, el otro día el helado, el otro día la chocolatina, o sea, al final no hay ningún día que sea alimentación saludable ya, entonces caemos en esto a diario, entonces el mensaje debería ser, si vas a poner a su alcance alimentos saludables y quieres comer genial, si no, tranquila, no pasa nada, o tranquilo, no pasa nada, ya comerá más tarde, entonces claro, luego puedes individualizar en casos concretos en los que hayan otros factores que jueguen en ese caso, pero a norma general sí estaría de acuerdo con dar el tipo de mensaje de que mejor mirar la calidad que la cantidad, o que se coma sí o sí, o sea, eso no tiene mucho sentido en nuestro entorno. ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha cómo suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha cómo suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!